Es 100% original. La fórmula presidencial de la Alianza por un Nuevo País publicó su plan de gobierno. En el área de seguridad proponen un enfoque integral con un combate frontal a la delincuencia, además de prevención, liderado desde la cabeza del Ejecutivo. Porque si algo no podemos aguantar más en este país es presidentes urgentes, pero también presidentes soberbios. Las dos recetas han sido recetas de fracaso para el Salvador. La candidata a la vicepresidencia expuso que el plan en general prioriza la dignidad humana. Específicamente en el área económica, la fórmula propone gasto fiscal enfocado al ciudadano, mejora en la calidad del gasto, transparencia y combate a la corrupción, finanzas públicas responsables y sostenibles e inversión pública estratégica. Mucho de la falta de resultados ocurre en la medida que un gobernante o que un líder se aleja de los problemas de la población, ahí pierde la sensibilidad. Entonces la cercanía con la gente, el contacto con la gente, es lo que nos permite tener los pies en la tierra. Durante la presentación, la fórmula de la Alianza por un Nuevo País se convirtió en la primera en esta contienda que anuncia un miembro de su posible gabinete de gobierno. La primera mujer secretaria técnico de salud. Han pasado cosas en los últimos meses y en los últimos días que me aclaró la mente más aún. Esta es una mujer valiente, que no se deja. Una mujer que no tiene el miedo de enfrentar los ataques independientes de donde viene. Informaron además que el plan puede consultarse a detalle en la página web del candidato presidencial. Con imágenes de Moisés Renderos, para El Noticiero, Adriana González. Gracias. 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 Gracias.